La situación anticiclónica que afecta a la mayor parte de la península provocará un ascenso paulatino y generalizado de las temperaturas a partir de mañana. En Aragón los termómetros subirán hasta los 36 grados durante el fin de semana y es probable que estos valores persistan durante varios días y que incluso se superen de forma puntual. Las temperaturas mínimas también alcanzarán valores significativamente altos, por lo que la sensación de calor se mantendrá a lo largo de todo el día. La mañana será mentira, no creo que dos o tres horas de calor nos ataquen ya por este teruelo, digo yo. Dicen que vamos a superar los 36 grados. No, pero da igual, además es verano, qué maldad, y esperaremos a septiembre. Siempre nos quejamos de que hace mal tiempo porque nos haga ola de calor, nos da igual, no, digo yo. ¿Cómo combates tú los efectos del calor? Yo, estando en casa y con buena ducha, lo único. Y por las tardes una buena caña y una buena terraza y ya está. Más bien así por las orillas de los pueblos que está fresquito y al atardecer y cosas así. Y un poquito de refresco y dentro de casa cuando hace la bola grande, grande de calor, el mediodía. Pero bien, yo pienso pasarlo bien, por aquí se está bastante bien. Se nota más fresquito que en las ciudades. Y ahí es donde pega, ahí hace buen calorcito, sobre todo en Zaragoza. 40, 42 grados, eso no hay quien lo aguante. Aquí se puede vivir bien, se respira sano. Desde el Departamento de Salud Pública se recomienda beber abundantes líquidos y evitar el sol y realizar esfuerzos físicos en las horas centrales del día. Además, habrá que extremar las precauciones con las personas mayores y los niños. En casita, en casita, en casita y no salir. Se hace mucho calor, que es donde mejor se está. Esto es ciudad siempre de verano, para veranear. Te vuelva a veranear, claro. Te vas a Valencia, allí es donde haría calor, ¿sabes? Pero aquí se está muy bien, ahora te sientas aquí en un banco y estás viendo pasar a la gente distraída y estás fresquita. Aunque muchos no terminan de creérselo. La calor ya no viene. ¿Dice que sí? Sí, ahora viene más calor. Que no, ya. Más calor viene. No lo crees, mire qué hace, mientras haga aire no traes miedo a la calor. En caso de necesitar asistencia médica debido a los efectos del calor, se puede recurrir al 061 y al 112. ¡Gracias!